Bienvenidos al mundo de los que estamos sudorosos, oye, bueno, como te decía, estaba aquí bailando solamente porque se me ocurrió y a la vez, como no se me ocurrió nada a la hora de hacer un cochino video, dije, ¿por qué no? Hay que recordar para volver a vivir. Así es, como te das cuenta, hoy estaré hablando de mis 6 L&D Snapfiles que tengo hasta el día de hoy y quizás también quieran saber cuánto tiempo me demoré en sacar uno por uno, así que mejor empecemos de una vez. Bueno, en sí no están en orden puesto que mi primer L&D que me salió en mi cuenta, la cual ya tiene más de 10 años, ha sido Katy Perry, la cual tiene estos números que ves por acá y ni siquiera sé si es que en estos días o por último en este año he intentado mejorar sus números puesto que ya sabes que no cae ni Swift ni Will. Si no me equivoco, al inicio le puse Despair más Will también, por supuesto, como siempre, SpeedHPHP, después me parece haberla colocado con Bio y por supuesto ahora como lo macho se está con Swift. A ver, revisando, sus números está así, está ok nada más, aunque pues quizás el DC está sobrando, pero ¿qué más le podría colocar? Quizás HP plano. Aquí está de esta forma, obviamente esta de acá ya no me gusta puesto que tiene poca espina nada más y como lo ves acá solo tengo dos runas más rápidas que la que tengo en Katy Perry, pero tampoco es la gran cosa. Bueno, pues una vez más estas cosas no caen, acá por último tendría que enchantearle este HP plano por defensa porcentual que queda. Ahora que lo pienso, mejor lo hubiese dejado en plano y le hubiese cambiado el DC por algo más, ¿verdad? Quizás, ¿qué me falta acá? Bueno, ¿sabes qué? De hecho no sé, al menos acá subieron los máximos. Aquí está, sí, bueno, pues como ya te das cuenta también no tengo buena suerte en slot 6. Bueno, pues en este slot 6 solo tengo esta cosa de acá, solamente tengo una runa así nada más en Swift. Pero bueno, pues una vez más estos son sus numeritos ahora para ir a su historia. Esta, como te dije, fue mi primer LNI en estos 10 años y si mi memoria no me falla, a Katy Perry la saqué mucho antes de que yo inclusive haga videos en YouTube. Exactamente quiero decir que la habré sacado quizás por allá en el año 2016 y es más, recuerdo que en esos años creo que no existía ni siquiera la Toa Hard. Yo tenía muchos problemas, por ejemplo, en pasar el piso 90 de la Toa normal. Me refiero a este piso de acá, bueno, pues si bien es cierto aquí no está el jefe que me rompía las pelotas, estoy hablando por supuesto de Artamiel. Ese piso de Artamiel me rompió mucho las pelotas, siendo que en dos años no podía pasar ni siquiera la Toa normal. Pero bueno, ten en cuenta que en esos años el juego era mucho más complicado, entonces tener monstruos específicos era muy difícil. En fin, lo importante es que después de haber pasado después de, no sé, mil intentos en el piso 90, como ya sabes, en ese piso actualmente siempre te dan un cochino LNI. Y por supuesto yo de la emoción por haber pasado a ese Artamiel, invoqué mi cuenta solamente uno nada más, puesto que solo tenía esta cosa nada más y ya. Lo invoqué, salieron rayos, así que crees, por supuesto, una Katy Perry. Así de fácil fue y también debo recordar que en sus tiempos cuando lo saqué, su pasiva era una porquería, entonces ni siquiera me servía, puesto que yo una vez más era muy novato. En fin, ahí está la historia de cómo saqué a mi primer LNNF después de dos años de jugar, o sea, mi cuenta empezó en 2014 y yo lo saqué en 2016. Ahora con el siguiente, el cual sería el mono llamado, bueno, se pronuncia creo que algo así como Chitian Yasheng. Bueno, en fin, al mono de luz creo que no estoy muy seguro, pero quiero pensar que lo habré sacado, si a Katy Perry fue en 2016, quizás lo habré sacado al monito este. Lo habré sacado quizás entre 2017 a 2018, esto sí no lo tengo muy claro. Lamentablemente con ese mono sí no tengo ningún recuerdo de cómo lo invoqué, o sea, no estoy seguro si es que lo invoqué invocando varios o solamente uno nada más. Yo creo que en esos años todavía participaba en el canal latino, el cual era en sus tiempos el 50. No estoy seguro si habré estado en este canal de acá, simplemente conversando y a la vez invocando. Invoqué uno o varios, no estoy seguro. La cosa es que pues una vez más invoqué y salió ese mono, y por supuesto, como en ese canal ya era más o menos conocido, la gente me dijo muchos gesetas. Pero sí, quiero pensar que esta cosa la habré sacado, no sé, la fecha tampoco lo recuerdo, entre 2017 a 2018. Ahora viene mi tercer L&D, el cual fue este desgraciado Ongyuki, el cual como te das cuenta tiene skin y ni siquiera le puse runas puesto que para qué, si hoy en día es una basura. Y por lo que veo acá, este desgraciado me salió hace 3 años, no veo la fecha exactamente, solamente dice que fue subido el video hace 3 años, y este video tiene... Ah no, acá está la fecha. Quiero asumir que invoqué ese día porque supongo ese día acababa el banner de los Onimushas, supongo que sí. Pero si es que quieres ver cómo fue mi reacción, por acá te lo voy a dejar, puesto que ni siquiera me di cuenta que era un cochino Nat5. Lastimosamente, pues sí, ¿no? El tipo este me lo han jodido bastante en su pasiva, es por eso que me niego a usarlo hoy en día, es como que estoy haciendo una huelga. Entonces, ahora viendo las fechas, siendo que el mono, exagerando, lo habré invocado en el 2018, por lo menos pasaron, bueno, casi casi, ¿no? Unos 3 años entre el mono y Ongyuki. Después, entonces, del desgraciado este de Ongyuki, siguió Miseratu, el cual sí recuerdo que lo saqué y espero aquí estar en lo correcto, fue el año pasado y fue, por supuesto, en mi cumpleaños. Creo que el video reacción no lo tengo puesto, que eso, como ya sabes, siempre fue en un stream, pero creo que no hice el clip. Entonces, si lo invoqué en julio del 2023 y el mono fue el 2021, pues también pasaron un poco más de dos años. Al de aquí, una vez más, sí lo recuerdo porque te dije que lo invoqué en mi cumpleaños en stream y recuerdo que lo invoqué de esos pergaminos que en este momento no tengo, o sea, de esos que se llaman pergaminos de todos los atributos. Bueno, ahora siguiendo con mi historia, ahora tenemos aquí a Cadiz. El de aquí, curiosamente, ya no fue después de un año, puesto que cuando invoqué a Ceratu, como te dije, fue en julio del 2023. Con respecto a Cadiz, sí lo recuerdo, puesto que si a Ceratu lo saqué en julio del 2023, a este tipo lo habré invocado quizás en septiembre del 2023. ¿Por qué septiembre? Porque yo recuerdo que más o menos en cada invocación que hago pasan por lo menos entre dos a tres meses. Lo que sí no recuerdo es de qué tipo de pergamino lo saqué, o sea, me refiero a piezas de Lendis o un Lendis normal, o por supuesto, los pergaminos de todos los atributos. Pero bueno, aún así, esta fue, digamos, la racha más cercana que tuve entre un Nat5 Lendis a otro, puesto que como ya te vas dando cuenta, entre uno y otro Lendis pasaron apenas dos meses. Y bueno, ahora por supuesto, mi última adquisición, la cual fue Dorothee, creo que fue, ¿qué fecha? Ah, ya me acordé, fue el 30 de junio. Entonces más o menos pasó casi casi un año, puesto que a Cadiz lo invoqué en septiembre del 2023, y a Dorothee lo invoqué en junio del 2024. ¿Cómo lo invoqué? Bueno, pues una vez más fue de uno de estos pergaminos, creo que ese día junté, ¿cuántos? 33 o fueron 43, la verdad no recuerdo. Aún así, yo no esperaba sacar nada, puesto que yo para ese banner especial donde tú eliges, bueno, elegías, ¿no? A uno de los Lendis que querías, uno de luz, uno de oscuridad. En mi caso fue Serath y el otro fue Maximiliano. No me salió ninguno de esos, pero bueno, pues una vez más, algo es algo. Y es así como el Federico te lo recuerda. Bueno, pues más o menos ahí te das cuenta cuánto tiempo pasó entre cada Nalfa y que tengo en mi cuenta en cuestión a su invocación. Lastimosamente por el monito, como te dije, no recuerdo cómo fue que lo invoqué, puesto que en esos días no hacía videos. Pero como siempre, uno recuerda quién fue su primera vez. Bueno, como ya sabes, si quieres, coméntame abajo cuántos Lendis NatFights tienes tú hasta el día de hoy. Ahora, pobrecitos los que hasta el día de hoy, en 10 años, no han sacado ni uno solo, efe. Y ya sea si tienes uno o más de uno, ¿cuándo fue que lo sacaste? Y por supuesto, ¿cuánto tiempo pasó entre uno y otro? Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a mi próximo NatFight, LNI, que seguramente va a ser para el 2025. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!